pero yo le trajo otra comprita aquí a usted se va a tener que usar que usted va a ir bien caigado salieron cantando ahora mismo así se dan los plátanos el cunuco de un hombre que no come plata como que la mamá es más o menos así jenet y carolina y su esposo ellos me dijeron que quieren ayudar a siberio y yo he hecho mentira se le admaduran los por eso le digo a una cosita 52 plátanos un racismo como te zamata de aguacate rafael vive solito por aquí con papá dios nada más buen día mi gente de la vida del campo es saludable miren qué belleza miren qué belleza qué bello amanecer estamos en sabanet no en jacica arriba está hoy qué salida de sorbe eso era ahí hay cuánto ayer yo vio mucho vamos para los llazos de pedro garcía yo siempre en parón de tibet tibet pero no hay desayuno todavía hoy donde tibet y vamos a beber un cafecito y seguir rodando hilario un saludo a hilario un saludo a hilario toda esa gente vamos bajando para los llazos de pedro garcía ti usted dijo que no había nada pero veo batata asada en la batata tiene su compañía todavía desayuno no está bien donde tibet pero ya basta de casa seguí haciéndole algo aquí en lo que viene lo otro la batata tiene su compañía ya me ve el café que se junten allá es que estamos bajando la bajada del follazo de Pedro García me permite estar en la casa todavía me permite salir a trabajar tiene candado por todos los lados cuando jugamos lo encontramos este hombre se levanta temprano como trabajan son como las 8 el nombre es suyo Rafaelito Toretto es el hijo de Siberio usted se nos escondió yo no lo pude ver yo no lo pude ver a usted que usted se nos escondió yo estuve allá en su casa si Rafaelito vamos para allá ahora no vamos para arriba no vamos para arriba no vamos para arriba voy a pasarle para acá voy a pasarle para acá dame un paquitito y esta que está aquí atrás esta trae la carne o la carne yo la voy a sacar ahora o todo traeme trae esa y diabe esta esta es una carne también si esa dos trae esta si 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 eso es suyo carne la carne está aquí ajá esta yo no se que vamos a hacer si no van a venir algunas para allá o ustedes la van a dejar aquí o si van a agarrar gallina allá Siberio, entonces dígame de usted Aquí estamos con Siberio, mire el hijo de Siberio Mira la mano que tiene, él nació con la mano en cojilla prácticamente, es un chacho La mamá es con la manito corta La mamá es más o menos así Nosotros fuimos de Siberio allá Eso es lejos Siberio, hay gente que quiere ayudar o queremos ayudar Si, si le agradece Mire, eso allá es entre suyo No, se consiguió un puerto ¿Para qué? ¿Usted consiguió un puerto ya? Para abajo, más para abajo ¿Para más lejos para allá? Si Jesús Vamos a ver, vamos a hacer la gestión A ver si le consigamos un puerto más arriba Siberio ¿Usted no quiere vivir para acá más para la gente? Se dispensa, pero es por los animalitos Que tengamos dos puertos ¿Usted le gustaría allá abajo? Por sueltos Que no se le echa que comer, que sueltos ¿A usted le gustaría más? Y para acá, para acá la gallina, los puertos no lo aceptan en propiedad Ok Y como estoy durito todavía, para tenerle algo a ese muchacho Y un peso y un pronto es un puerto Porque a mí me gustaba, me gustaba para acá arriba Si, no, que bueno, yo mismo me gustaría para acá ¿Para quién allá abajo? Si, pues los animales No, no, pues vamos a ver, porque hay gente que quiere ayudarle para hacerle algo Para que usted... Si, no, ya un sobrino mío me dio el puerto ¿Ya le tiene el puerto? Sí Ah, ok, pues ya yo le voy a decir a esa gente que estamos preparándonos Para hacerle eso Entonces yo voy a hablar con ellos Y me mantengo en comunicación con Canelo Con Canelo Déjenme, espérenme ahí, déjenme buscarle algo que le tengo aquí Siberio, yo le traje otra compra aquí a usted Usted va a tener que buscar un saco, usted va a ir bien cargado Este cosa me... Me levanta un sacito Hay unos vegetalitos Y aquí le traje yo algo especial ya A Siberio A Siberio Cabeza Dos, una cabeza puede Oye Cambiar en dos ¿Le gusta la cabeza? ¿Eh? ¿Le gusta? ¿Esa? ¿Esa es la que a ella le gusta? ¿La cabeza el puerto? ¿Esa es suya? ¿Esa es suya? Entonces vamos a trabajar Ya entonces usted me dijo que tiene puerto Yo te voy a hacer las gestiones ahora de lo que vamos a hacer Así que ya usted sabe Vamos a ayudar a Siberio ahí para que ahí se ponga bien Sí Sí, le agradezco Sí, sí Así que ya usted sabe No tengo salto Canelo le va a estar informando de todo Sí Ya usted sabe Ese saco se va a ir caigado Y el muchacho no le puede ayudar mucho Él va... Él lleva ahí Se va a ir bien caigado Si tiene que dejar algo aquí Vuelvelo a buscar Él lo lleva Sí ¿Nosotros bajamos caigado ese día para allá? Sí Caigado no, usted bajo cargando Espere, espere, espere Espere Esto es vegetal Esto lo tira abajo y yo tira eso arriba Va a llegar... Va a llegar... Va a llegar esta razón allá Licuado Va a llegar licuado esta razón Ahí hay café Yo no sé cómo ir la escuela No? ¿Qué? Hay bío ¿Para que esté más pronto? ¿Y ya se le gastó el otro café que yo le llevé? Todavía me quiero en chino Bueno pues ya usted sabe Para que usted pique su cosita Sí Siéntate jajuelo Sí, siéntate un ratito Sí señora Ellos van para arriba Ellos van para arriba Vamos a ver ¿Usted está desesperado Canelo? Pues nada, Siberio Vamos a estar en contacto, ya ustedes saben Vamos a ver Bueno, nosotros hoy hemos estado aquí con Silverio Miren la casita de Silverio Ay, Dios mío, aquí vive Silverio, mi gente Nosotros tenemos como media hora caminando ¿No tenemos ahí entonces? No Ese muchachito sin mano ¿Sin mano es el hijo suyo? Y vi de que la mamá lo iba a dejar morir Y se lo quité y lo volvió un hombre Más hombre que yo Guau Ya no tengo buen cuidado de criar ¿Y usted cocina todos los días o no? Bueno, nosotros nos traemos una cosita aquí Todo esto que está aquí es el hijo suyo En veces no hay nada y se come en un pedazo de River Venga, desayun objeto Hay que guardarlo con uno Ajá, pues eso es lo que se usaba antes Eso es lo que se usaba Ah, pero la puerta usted la agarra con la mano Sí En este estanque Ah, pues usted tiene otro fogón aquí adentro Cuando está lloviendo Ah, bueno ¿Ya hizo desayuno o ese día ayer? Ese fue el día ayer Ahí hay aguacate ¿Tiene su burrito usted? Este Goyo tiene un caballo ¿Qué Goyo? ¿El hijo suyo? ¿Ese fue? Familia Ah, pero usted no tiene cama aquí jefe Tiene un par de colchones ahí de abrirlo ahí Mmm, ah sí Pero solamente la escorcha Como los guayas le dije que es que... ¿Como los guayas que ustedes viven aquí? Los guayas casi duermen en el suelo, en el monte Y aquí en Sabana Grande de Boyá, sí ¿En Sabana Grande de Boyá? ¿Pero la familia suya era de aquí o...? La familia era de aquí Ah, pero mire lo que usted tiene ahí ¿Quiere guineo en mi calle? Le gusta, sí A ver muchachos que le gustan los guineos a veces Luego ya fin de mes, Dios me diálogo ¿Y la doñita que estaba en el Seyma ya ha sido? ¿ glybosacos? Oh no, la hè Josem la limita Cómo los guopy Si no preso ¿Tú qué quieres de arriba Llega ¿hhhhhh ue Sí, yo estaba parado allí. La señora de la casa está perdiendo. Vi el saco allá. Allá hay que mandar a buscar de nuevo uno, simplemente para allá. ¿Pueden poner el helicóptero? Sí. ¿Ha estado lloviendo para acá, Canelo? Sí. Ya está lloviendo, pero no llovió, ¿no? Allá no llovió tampoco. Bueno, en la noche sí, pero en el día no. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Devante! Y ustedes, vamos a llegar allí, que nos están esperando. ¡Buen día! Él quería mucho pavo. ¿Dónde llovió ella? El día delante, la persona está aquí. Ok. Vamos a pasar por allá ahora mismo. Aquí hay tío suyo, Canelo. Caray. Jajaja. Jajaja. la búsqueda de los yazos de pedro garcía que le llaman para acá verdad sí hombre está elegancia que se cuenta muy bien y el hombre estará ahí me dijeron no está la puerta será parece que está durmiendo ese hombre para dónde va de la ruta vamos para acá entonces cuando de rafael vamos para allá sí que hay que agarrar esta funda que dividirse la que vamos caminar hola la rota aquí también canelo hay que dividir la canela por mí este hombre va para allá también oiga la mujer mía quedó loca con ese queso canelo que eso que le gustó eso la mujer mía sí ve que yo tenía yo lo llevé y ellos como sólo que comen mucho que eso por la voluntad y el queso que yo traje me dijo ay mi amor pero ese queso sí es bueno venga dalí que me va para allá claro déjate ayudar buen día si esta es la casita de la doña y donde esta la doña hola esta en algo bueno esta pelando vibres que te pasa entonces ella era doña o ella la que vivía ahí la mamá viviente ok esta es la casita de ella yo nunca la había visto a la señora yo veo siempre paso por aquí yo lo hubiera visto si pero montado que había bajado yo hasta café bebió yo aquí yo no estaba aquí yo no estaba aquí yo estaba para el médico cuando estaba yo operándome cuando andaba usted la mamá me la vi yo por allá y no están presente esta es la casita de la doña esta caliente no y es de la agua que está techa se le moja claro yo como que lo había visto a usted don a mí usted de la caubana a ese famoso yo lo vi una vez cuando y vamos pa allá a canelo lo que lo encontramos ahí si voy pa allá ¿Eso es de los hermanos de José y esos muchachos? Ey, ey ¿Vas para donde Rafa es jefe? ¿No visita a su hermanito? No Demos un segundito Ah, pero esta no se ha caído, ¿y con qué está aguantado? Con la orquesta que le hemos aguantado ¿Los comienes se comien en esa puerta? Wow Es mi gente esa casita de la doña que... Estamos en la búsqueda de los yazos de Pedro García Hay gente que le gusta ayudar, puede ayudar a esta señora aquí a... La casita se le está cayendo, mira, está doblada para acá ¿Y usted no vuelve con miedo ahí, doña? No Sí Yo a ver se la muevo, a ver si tiene muerto Acá hasta como no vive, no se caen ¿No se caen? Yo a ver se la muevo, a ver si... A ver si se va a caer o no Está cayendo muchísimo Algo que está cayendo ya Sí Vamos a ver yo a gente que le gusta contribuir y aportar con gente así necesitada Que no tienen posibilidad ¿Cuál es nombre suyo, doña? A mí me dicen Mari Mari Sí ¿Y estos ajíces aquí? ¿Son picantes o no? No, no pican nada Ellos es uno que son picantes De eso no, no pican eso, no La doña está haciendo desayuno ¿Y es tan temprano? ¿Eh? Se da tarde ya Por eso le digo, pues ya Pero como sabe todo el mundo Ok Luego está bien Ya cuando yo vine me encuentran caliente Está bien Pues nada Mari, vamos a ver si Siempre hay gente que quiere ayudar y contribuir así La gente que necesita Sí, porque a veces Lo que pasa es que yo no la pude hacer Porque los puntos que tenía que regatar Porque me operé y todo eso Ok Ya Había que bajarse hacia otro fondo Y no hay posibilidad ahora mismo Pero... Viene aquí Viene aquí Viene aquí Está trabajando Ok Trabajando Debajo de brazos Y también vive debajo tratamiento Sí, sí Echando días seguro y cosas así Y tratamiento Porque tiene que... Sufre de... De pecho apretado Y tiene que comprar patillas carísimas también Ya La doña, pero usted tiene algo ahí Un yaguasí Un yaguasí Y... Pues nada Vamos a hacer las gestiones Vamos a ver Hay gente que le gusta contribuir Si... No le va a decir sí Pero si hay gente Si aparece, llega No se preocupe Claro Ya usted sabe Ya usted sabe Pues déjame llegar aquí Ande... Ande Rafael Por su madre Esos puertos Más Dijam Adiós Oye Yo le da Usted me dijo, dos Y ahí hay tres No No Me dijo que necesitaba doscientos canelos yo soy amigo de un sobrino suyo ya le dicen y de un hermano mío que no 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 es sobrino ya en ya carlos y el otro que llama josé luís le dice víctor sobrino son sobrino suyo no se lo voy a vivir porque no ha visto de chocolate que es de chocolate vamos para allá para que te rafale pase un rato no son contrarios ellos son hermanos pero hermanos son contrarios filo con filo sí no hay hermanos así sí hay hermanos la mayoría de ellos bueno y son enemigos la mayoría cuando la familia la iga siempre son de diferentes mamás la sangre como que nos liga pero yo no sabía Pero en esa familia, en este lugar, es más difícil la familia De esos, de los hermanos De esos, de los hermanos Y esto lo estaba carando, era Canelo Sacándole el pajón No, sacándole el pajón Sí Estaba estando en la puerta Está bien Mucho trabajo Ah no, yo lo tiro en la lavadora Que no puño Yo lo tiro ahí, que se laven Esto no hace nada Ando sin bota Ellas andaban ahí Sí, ya están ahí en allí En allí Pero ellos no han ido Canelo anden cross No, no, no Yo fui a atrás y ya venía No, no, no No, no, no ¿Tienes la viga, Marta? No, no ¿Qué es algo? ¿Para qué es algo? Ahora un área Quimbo Vamos a ver Quimbo En el futuro Al final El día ¿Quiere decir que el queso no lo deja comer a usted? Yo lo probé yo creo que un solo día. Sí, pero hoy yo lo voy a llevar porque allá tengo más de la mitad de uno. Sí, y ya nosotros vamos a estar aquí hasta el domingo. No, prácticamente ni hasta el domingo porque vamos a salir el viernes y el lunes no vamos. O sea que en la casa ya no... No, no, no. Se quedan. Por ahí llegó el hombre una noche. ¿Cuál hombre? ¿Por ahí se fue? Ya venía los ratones. Descansó allá abajo por ahí. ¿Cómo que descansó? Ah, descansó porque cuando... Cuando llegó. Cuando bajó abajo ahí llegó. No sabía dónde estaba, pero estaba bien prendido. Ahí fue que descansó. Sí, que descansó. No, con esta alegría mía se rompe el pado. Entonces este muchacho estuvo aquí ahora recientemente. Pero hay una pocita buena ahí abajo. Sí. Estaba en el cumpleaños la vieja mía. Ah, vino acá. La abuela. Hay una pocita ahí abajo. Ah, sí. Ah, pero mira la mata de Samu. Pero estaba más lejos este otro entonces. Este más ahí para abajo. Y vino para acá abajo. ¿Cómo fue? Como está, para acá abajo. ¿Tú conoces esa semilla larga? Estaban comiendo bien desde abajo. Sí, porque lo cortaron. Le cortan el bojuco. ¿Qué es eso? Samu. 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 Ah, eso es los hueveyes. O hueveyes. No, el hueveyes es otro. El hueveyes es otro. No, el hueveyes es otro. El hueveyes marca como... El hueveyes tiene una línea blanca aquí, negra. Sí, esta quema. ¿Esta quema también? Sí. Pero son diferentes. Ah, la otra mata es aquí que esta, a verla aquí. Por esto no es lejos, Laro, tú dijiste que ya Ya tú estabas entrenado para todo Dos horas caminando, Canelo, para allá Pero salimos a las ocho y media, llegamos a las once y media No, pues yo estoy entrenado Porque vos sobra caminando, no es chido Pero también yo no he montado ningún rito Eran dos lomas, no es Canelo Ay, ay, ay Dos lomas Ahora los altos están viendo esos videos Me dijeron Ajá A usted cuando se metió entre el agua Se comía de una piña La jaiba cuando iba a agarrar en la soltan Ay José José cuando se le caían los plátanos Que le iba a dejar de botar Sí, sí ¡Ey Dios! ¡Jajaja! Los extranjeron en un chel que se daba cuando bajaba Sí Entonces va bien ¿Y qué le pasó a él que no vino? Él estaba por venir pero se quedó durmiendo Ay No, 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 no ¿Aquí para qué vengo? No era para acá Era para allá cuando iba de Siberia ¿Para la loma? ¿Para allá? Ajá ¿Qué fue? ¿Aquí están en el camino? Sí, Dios Ya en el camino Estaba casada, eh No, pero allá por el camino Si van por aquí Por aquí Yo estaba al lado el otro día Que por aquí tenía que pararme subiendo ¿Esto está bueno? Sí Ya camina bien Estoy loco porque trae el paio de Ojecín Para la ramadita de Rafael Ah ¿Se quedaron Carmen? No, estamos bien ¡Para los Carmen van aquí! ¡Para los Carmen van aquí! ¡Para los Carmen los dos! ¿Qué fue el aro? ¿Qué fue? ¿Va con un respiro? ¡Para la lengua! ¡Sácala, sácala! Vamos, que el hombre se dobla pero no se rompe ¿Y esa si sabe que combina la Carmen y el fin? No, Carmen es una tora caminando Las que caminan son estas muchachas No, esa muchachita va... No, esa muchachita va... Esa es el día larga Imagínate, yo me había libras Sí Por ahí nos fuimos nosotros a lado para allá, para... Para la caobana, eh Para la montilla No, la caobana No, la caobana La caobana Con las otras dos más grandes Y eso... Sí Vamos a andar ¿Todo bien? Sí Sí Yo le he dado, José Sí Se quedaron Se quedaron No se venimos Ya llegamos, Laro Bueno, los fogones están prendidos aquí Veo el humito saliendo, hay vida, hay vida Hay que no le he echado agua Cuando los jefes mandan a buscar, hay que reportarse ¿Ustedes sabían eso? Señor Me de todo lo mejor, bienvenida, será si llegaba Tenía deseo de... Me gustaría vivir a hecho personas Ustedes... Estaban jugando a una cuculamaca El jefe dijo, ven acá, ¿qué es lo que pasa? Que usted no pasa por aquí Hay que reportarse allá, rápido Oh, ya, 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 ya Mire, pero... Me... Me sentía mal Dos veces había venido por aquí Pasándome de frente y digo, ay, pero estoy desfraudado Pero Papá Dios es grande Papá Dios es el único Que pone todo en orden Estamos aquí, estamos aquí Ah, pero ya la ramadita, la madera, la ramadita está aquí Sí, sí, amigo ¿Va a tener que traer ahí sin entonces? Hombre Ay, 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 ay Imagínense Ustedes... Ustedes... Se ven callar... Y aplicar eso Ya se ría... Que se estén mirando mucho asiento Y eso se controla fácil Se están jugando en los secos A los vehículos, si no los van a poner ojos Porque los que los van manejando No tienen Oye eso Porque... Entonces... El vehículo es el que va guiando Es el que va guiando No, es el que va montando Entonces... Las madres con vos... ¿Una sola cosa se controla? Es así, mi amor Cancelar la licencia Y vos, que se va a corregir Que no hay que estar... Aleluya, aleluya Y tantos vasos Y tantos... Señor... Porque reuniones... El hombre no va a poner son La iglesia Y hay pendiente a la madre La señora... Sí Un señor de Bonao Que no tengo el nombre Lo estaba buscando el nombre aquí Que me mando a preguntarle Que donde está la bestia suya Está por ahí Me dijo que viene con un paquete de caballos Que le va a traer un camión A talla de Canelo Porque quiere dar una monta con usted Son buenos los caballos Yo no sé Yo no monto el caballo malo Ay, 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 ay Animales que... Tienen que tener 4x4 esos caballos Animales que brinquen No, no, no Que cuando le diga Aguanta Y cuando le diga Nos fuimos ¡Gradio! Sí Correctamente Y... ¿Usted cree que vendrá aquí No estamos vivos? Si papayos permite Viene aquí Claro No, no... El hombre Sí No le sé decir Vamos a ver qué dice ahora Cuando hay video Estamos aquí donde Rafael ¿Qué me dice? ¿Qué me va a tirar? A mí me dieron Dice que usted está por ahí Para el país ¿Para qué lado? ¿De Nueva York? ¿Para Miami? El encargo suyo viene para acá ¿Cómo? El encargo suyo El perfumito ese llega ahora Ajá Mire, pero... Yo no quiero... Vamos pa' Boston Pa' Boston Pa' Boston ¿Eh? Boston Pa' Boston Si hubiera sido pa' Miami Le di a la web El teléfono De al hermano mío Que iría allá Porque... Yo quedé esperándolo Que él venía a mandarme un refuerzo Pa' reparar esto Que venía el canal de Boston Y parece que tuvo Hay un inconveniente Mire, ese zinc Déjenlo a cargo mío Ese zinc Ustedes ven que hay ahí de los otros Correctamente Ya usted sabe Si usted quiere La soja pa' que sepa Cuéntela, cuéntela Pues yo creo que como con... Mire, ese señor sabe de eso Vamos a ponerlo Él la va a contar Él me va a decir Ah, sí Los palos... Él le va a decir ¿Y el fogón? ¿Y el fogón? Ah, no Yo tengo el fogón Porque esta joven le dijo a mí que... ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo la joven? Así... Que los primeros Se hace hacer a usted, por favor Y ya está justo, ¿verdad? ¿Eh? Dígame Rafael ¿Pero la cocina necesita zinc también? No, 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 no ¿Cómo que ese viejo? Mire, él sabe de eso Este dura más que... No, no, no ¿Qué contáis? La hoja de zinc A traerle ese zinc a Rafael ¿Y las iguas? No las voy a amarrar Porque... Porque Canelo sabe que si él no viene ¿Cómo se van a amarrar las iguas? Jajaja Jajaja Vale Pero una clienta Me habló de PromiPymes Donde me dieron mi primer préstamo En una tasa increíble Mi negocio ha crecido Y voy por mi tercer préstamo Sí Me llaman de otro sitio Para ofrecerme dinero No, no, no Eso está bien, eso está bien El área de la belleza Con el acompañamiento de PromiPymes Mi negocio ha seguido creciendo La guayaba aquí se está... El banco de los psicoempresarios ¿Usted no come guayaba, Rafael? Mire ¿Cómo? ¿Usted no come guayaba? Me gusta de esta que está mejor ¿Cómo que está mejor? Esta que está muy dulce Vamos a hacer la guayaba La guayaba La guayaba Ah, pero la chica ya está... Está en esto Está en esto Rafael, pero se están pidiendo aquí la guayaba ¿Dónde te fuiste tú? ¿Qué la tumbaste? Esa grandita Esa 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 La borde Esta Ya está bien Dígame, José Estamos bien, estamos bien ¿No hizo arroz hoy? No, hoy no No, no lo ha hecho arroz todavía. Estaban haciendo otras cosas, trabajando, haciendo un queso. Reciba esto, eso es suyo. Todas las fundas rojas que usted ve ahí, cójala. Todos los rojos ahí usted los coge, cuidado con el muchachón aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esta, esta, esta! Comprende que le dije que era la funda. Ya, estoy malo. Ah, no, esa de la caja no es roja. Esta, esta estaba dentro de una roja. Miren, siento los rojos. Miren, estos son niños también. Jajajaja. Págame la luz, mamá. ¿Están buenas las guayabitas, sí? Sí, yo, bro. Es que se... Pero bueno, Rafael. Ay, mamacita. Miren cómo usted se mata de aguacate. Rafael, ¿y usted come aguacate? ¿Usted come aguacate? ¿Sí come? Sí. Todos los días tres y cuatro. ¿Tres y cuatro se baja todos los días? Todos los días. ¡Wow! Yo antes me comía ocho. ¿Ocho aguacate? Ocho. Ay, mamacita. Miren cómo usted se mata de aguacate. Miren, aquí al ladito de la casita es Rafael. En la búcara de los yazos de Pedro García, mi gente. Yo le digo que es una isla de Iropa porque aquí siempre está fresco. Sí. ¿Y la noria del agua? Ah, sí. Esa está fruta. Ya río. Miren la otra mata. Ahí esta no parió tanto. Pero esta sí. Oye, a usted. Dígame. Me dijo el sorbino mío que quería traerme el agua aquí a la casa. Y yo le dije que no. Y me dijo que es por qué. Digo, porque me pongo jarragán. Al cuerpo hay que mantenerlo. Como la repa. Candela por todos lados. Si no, ño ño se embromó. Y el que tenga su salud que la cuide. Mire, verdad. Yo no voy a médico. A los médicos le tengo yo miedo. Claro. Esa es una buena opción. Porque cuando necesita agua. En la medicina de nosotros. Está dentro de los hocicos. En la mata. Porque tú saca. Pa' ti y todo eso. A eso le meten droga. Le meten de todo. Porque cuando uno haciendo los. Le meten una estércil y la gente. Esa que no es droga. Si. Esto es así. Está linda, linda. La mata de aguacate de Rafa S. Todo el día me como cuatro. Cuatro aguacate. Está igual que un muchacho. Que yo con uno sin alta mira. Que dijo que hallar tanto aguacate. Ahora que. Coger uno. Cogerle la mitad. Y botar el otro. Para que no se pierde uno entero. No. Yo me lo como todo. Yo como esta de madrugada aguacate. Que le mande. Un mensaje con Camilo. Yo me estoy detallando. Que usted. De que número. Que yo. Ropa yo calzada. Si bro. Yo le adivino a usted el número. Que usted calzada. No fui yo. Que le mande a preguntar eso. Se fue el hombre de los caballos. Que quiere traerle. Un pantalón de montar el caballo. Y una chaqueta de montar el caballo. Y una bota de montar el caballo. Yo. Bota 42. Soy. Eh. Usted. Que le digo. No me gusta cabeza de cintura. Ajá. 34. Si. Eh. Perfecto. Pero. Si es mentira. No. No. Así es. Pero que. La experiencia. La madre de la ciencia. Yo no voy a tener la experiencia suya. Jajaja. 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 Yo tuve un inconveniente. Con un. Con un alcance. Que hicimos un negocio. Tuve que devuelver el dinero. Para una. 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 Pataforma. Que era que yo no debía. Y. Después quería quitarme otra cochin. Y cuando. Me citó dos veces. Y otras veces fui a donde. El fiscal. Y me dice el fiscal. Que. Porque. Yo no hice un papel. Digo. Señor magistrado. Y si estoy negociando. Con. Personas competencias. En la justicia. Cuando yo voy a querer que me venga ya. Tengo que quitarse callado. Eficaz. Porque si usted. Estaba para eso. Yo estoy. Claro. Yo creo que estoy seguro. Si. Pero. Jajaja. 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 Que. Hay que. Aitillar ese. Bien. Aitillado. Que no se lo atilla los 40. De. Reporte. Y los que están ahí. Entonces. Vamos a poner solo vehículos. Si. 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 Tenga. Mujillado. Mire. Con una. Mujer. Vamos. 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 Bien. A ver. Trató de poner por ahí. hstr. Se. Pediatra. Si. Presidente. El. Se. Orp!!!! Si. Bien. Jaime. No ponga mucho arroz. Por favor. En el punto quiere que no se coma tú ese arroz. Sí. Mamá. La comida saludable en leña No parió la mata este año Si, ya se está madurando en los otros lados La comida saludable en los otros lados La comida saludable en los otros lados La comida saludable en los otros lados ¿Cómo le dicen para allá? Sanica Bueno usted va a tener que maniarme para yo no entrar para allá Doña Sanica Sanica Eso es rico José Sí 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 ese está casi madurando si no es el soy que lo puso amarillo si y usted no sé con un cojo se y rafael se fue para arriba por qué hombres miren como que se dan los racismo ve aquí mira otro aquí que se en paz de semana tarde ok no hay nada más no son lo que dice que ya está bien no como plátano y para que lo siembra mira por allá hay más lleno ve miren como están los plátanos aquí en el conuco de rafael en la búscara de los yazos de pedro de arcilla yo llevo eso son muchos racimos que tiene aquí así están los plátanos en el conuco de un hombre que no come plátano mira que se llena está lleno ¿cuál? que hay allá ahí sí ese está reventando ese está casi amarillo cuéntame que ya llamo lo metan ahí también no 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 cuéntame llago para llago wow ¡ahí para meterlo ahí José! ¿Cómo para que no sepame? ¿Cómo para que no sepame? No le de el aire ¿Yo llevo a qué en caso de...? ¿Usted puede, José? ¿Se lo subo? ¡Démele! ¡Apéta! ¡No va allá arriba! ¡Ahí! ¡Vámonos! ¡Déle para allá! ¿Cómo es? ¡Que se va a quedar! ¿Cómo que se va a quedar? ¡Que se va a quedar ahí! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Nadie guys! Estaba casi empezando a rajar ese. Él se va a poder rajar mucho porque... Bueno, para ir a 15 para echarlo a la página. Se raja. Se acaba de rajar. Habla de que se madura, se madura. Se le rajan la otra vez con ellos soltados. Sí. Y son mejores maduras. Lo cierro. Sí, cierro. Ahora, si usted quiere hacer movible el canelo. Es verdad. Yo no tengo problema. El arroz mejor, el arroz mejor. Arroz, arregamos arroz entonces. El plátano. José, verdad que no le gusta mucho el plátano. Yo le gusta, lo que pasa es que... Quema mi apel. Madre de la gloria. Así se dan los plátanos en el cunuco de un hombre que no come plátano. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye. 32, 34. 32, 34. Pero vaya acá. ¿Qué patillas? Porque yo les recenteo que tan bueno. 36, 38. ¿Qué patillas? El detalle es eso. 40, 42, 44. Ah, no. Un recimo de 52 plátanos. ¿Cincuenta y dos plátanos un recimo? ¿Y esto tiene que tener más? Carmen. Oye, mi abuelo no puede beber una patilla. ¿Ay? Eso. 52 plátanos un recimo en el cunuco de Rafael. ¿Cincuenta y dos plátanos? Y mira la guerra, había un viejo, y lo empiezo, con el lujo de paz, y no intentaba bajar. Sí. No, no, no. Una vez fue en Tondarrosa con un cuero arriba, con el puerto del presidente. Pero él mismo vino a rayos. Me lo mandó a una persona. No, porque yo me voy a ir a la rama. Sí. El agrónomo de profesión. Sí, mira, 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 mira. Sí. Sí. Ah, trabajador ahí. Ah, sí. Está ahí, que había aquí, el burabo de ahí. Sí. El guapo es burabo. Ah, sí. Todavía está bajado, tiene mucho, mucho plata, el aguacate, el mango. Sí. Sí, no ha dejado de sembrar. Hombre, así, papá, yo, ya vale, una oportunidad que dure 200 años. Sí, trabajador ahí. Es lo que tiene, es que hablan medio de los modelos. No, hombre. No, no, no. Es que en este país hay que hablarle a la gente así. Es que, no, no, le tiras de eso entero. No, no. Nosotros necesitamos gente así. Sí, no, trabajador. Es que aquí, aquí no se le puede estar pasando caño tibio a la gente. No, 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 no. Bueno, ya acá me tiró la carne ahí. Ay, sazoneo. Vamos a hacer arroz, José quiere arroz. Jeje. Lo que no ponga, no ponga tanto arroz, Carmen. ¿Será arroz blanco? Arroz blanco, ah, que si te quieras. Arroz blanco, ah, que si te quieras. Bien, con un salsito de la carne. ¿Verdad, chica? Con la cocina de Rafael se moja, Dios mío. Vamos a tener que traerle ese zinc a Rafael. Aca para afuera. Vamos con Carmen. Carmen es una mujer que tiene un sazón. Ya usted sabe. No, Carmen, usted tiene buen sazón. Eso hay que decirlo, ya yo lo he probado en todos los ámbitos. ¿Cómo es? Uno se hachaba a ver, supongo que era un muchacho. Sí. No está hablando. Eso no llena, no, pero... Se aguanta. Sí. Esa es la carioca, pero tan nueva. Esa es la carioca, pero tan nueva. Ah, esa es la... Esa yautia son buenos. Sí. ¿Caiga cuando usted vuelva? Sí, vamos a ver. No, a su tiempo, a su tiempo, no se preocupe. Yo he comprado en todos los lados canelo. Pero no así. Y no he encontrado así. Es como cacaruga la otra. Sí, como que se lleve a veces hasta media hojota, qué sé yo. Es linda. Sí. Ahí hay un rodillo. Sí. Hay un blanco cheque de todos. Sí. Hay palio de hoyitos que han cuidado canelo. Que yo voy viendo antes ustedes meten pies y no los... Y ya es aquí. Ah, pues el plan es tumbar y lo canelo. Sí, señor Cuán. Si hay dos personas que ya yo he hablado con ellos Que ellos quieren ayudarlos Incluso una señora que me pidió Ginette y Carolina y su esposo Ellos me dijeron que quieren ayudar a Siberio Y yo sé que otros se van a unir a esa ayuda Ah, porque aquí abajo es los guineos Ay, cuidado se me cae Ah, porque están en el suelo Se maduraron Se maduraron Lo encontraron maduro Estos son buenos Son de los criollos Ya, voy a limpiar Y, 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 ¿cómo es, Rafael? Maduro Maduro nada más también Ah, por Rafael Miren cómo están en los plátanos No, yo aquí en el video Que cómo siguen los plátanos por aquí Nosotros vamos a ir más cargados que los que vinimos Canel Ah, pero mira cómo está Que ya maté aguacate Allá de aquel lado No, ya es demasiado Él sabe lo que está en los ojos Ya maté aguacate Él me dijo que me va a tumbar Dos docenas de aguacate Allá atrás de la casa Hay una bata, Paría Sí Esto de aquel lado Entonces el hombre fue a visitar allá En los altos Rafael, ¿qué fue lo que encontró? ¿Está buscando llevas para la vaca? ¿O para la yegua? Esa es la orégano Sería para los herpes ¿Fue a buscarle el orégano acá, mi? Sí Carmen está cocinando sin cámara ¿Cómo es Carmen? Ah, parece que está bueno allí ¿Ya le he hecho el orégano? Sí, le he hecho un poquito de orégano El orégano recogió ahora mismo de la mata ¿Y el traje a poder ponerle al arroz? Claro Le pone el arroz José dijo No, 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 no Arroz, arroz Canelo Lo contento que se puso el hijo de Siberio con esa cabeza ¿Usted no se dio cuenta? Sí Señor, es lo que le gusta a una gente Y yo anoche Cuando estaba en el supermercado Miro eso y digo Ven acá Y vengo para acá Digo ¿Qué es eso que tú cogiste? Digo, eso es cabeza Y eso lo venden así Digo, bueno Yo no lo había visto nunca Pero lo estoy viendo Sí, existe el arroz primero Que se aguante Espera de la carne, ¿verdad? Sí Para cocinar la carne Yo pongo el arroz Ah, no Que vaya poniendo La otra Lo hicimos junto así Está mojado Sí, pero si le ponen leña La leña a lo seco Usted no cree Sí, de verdad Es fijao por el chamo Vamos a ver Venga, chavales No y los te para cortar la gripe eso corta la gripe de una vez ese si no lo digo mencionar que es eso mi amor eso es como un melado y si aquí no tiene por ahí yo bebe agua buena hoy, agua de verdad agua con todos los minerales que sale a buscar allí en una cañadita que hay en una cueva en una noria que sale allí debajo de una roca allí minera, minera, minera por si acaso por si acaso por si acaso en Guadolet que no mata a Tengoda un hombre que se le cayó una brasa en una bota en esa laiga y así con la bota eso se llueve todo que bajaron cuando me dice que le pasó y dice hay una brasa que me cayó dentro de esa bota esta es lluvia Rafael esta es lluvia esa es lluvia y salió en una procesada ustedes en la ciudad tomó el agua con plomo y yo y sin minerales la de la ciudad pues salió en la tierra pues no salió en la tierra no papá yo hice esto bien miren es una agua buena esta esta mejor que el agua prueba la caña para que te vea una agua suavecita, imagínate tú esa agua está en una nevera y está fresca esta agua está buena no, porque te lo digo, hace fresco está frita, frita no digo, me fuera de la nevera entonces está ligada con la de allí y de la lluvia esa está sabrosa y aquí ya sale de la tierra, no sale de la tierra no, ahí está con todos los minerales claro, por aquí hay noria, mire la noria grande, no sé si tú llegaste a ver, la que yo vi en publica eso es para allá de la tierra eso pertenece a ustedes todavía, allá de la noria allá va a la vecina la noria de la vecina ah sí, allá va a la noria que ahí es que eso, yo creo que es que alimenta a parte del río de naranjas sanorio no, esta pasa por allá no, 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 esta no, la de allá, la de la caobana ah, esta pasa por allá dígame, Rafael, esto no, que lo tenía yo me voy a llevar una parte de la aquí hay maduro allí ok, también bien mal Asegúrate Canelo que el futuro es pesado, que no van a romper para allá. Pues debió buscar una cosita. Asegúrate que esos palos son estrellosos. Le busco una varita Canelo. Busca una varita. Están llenos. 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 No tienen un canatico? No. Están llenos. Están llenos. ¿En el suelo? ¿Qué le buscas? Espera a que caigan. Es que han caído? No. Pero cuando comiendo esos 4 días no los gastan. No sé. ¡Jejeje! ¿Qué tomas que me comí diario? Es que se come 8. Tomas 8 o 10. ¡Jajaja! Cuando hay 2 maduros. Escondió la mitad. ¡Jejeje! Pero ¿qué? ayer me tiró ese hombre camilo dice que metí que se cansó de tirar porque yo no tengo llamada a pedida que lo que traje es aguacate pero si usted ve que es que es que es aguacate vea como de todo que hay vivo en la tierra lo que tiene más fuerza es la hormiga puede ella con el peso de ella 12 veces eso tiene más fuerza que una patana que un barco que un toro y que todo que todo tiene va a tener fuerza que tengan 12 toros como él que barco va a poder con 12 barcos como él que avión va a poder con 12 aviones como él la hormiga librea el peso 12 veces en lo más fuerte que hay y lo más organizado hasta la vida dice que de los animales más organizados seis meses cargando comida para cuando llegue el tiempo malo también su comida y amanecer nada sí y saben predecir los tiempos de agua y de sequía también mire la gente adelante cuando la encuentra cuando no había comunicación cuando la mata rompiamos ya una sojita ahí ya no voy a ponerse con precaución que venía más tiempo antes la gente no trabajaba se trabajaba para irse buscando fruta porque toda vez que se usa apellido matrimonio del año 526 y ahí fue que vino a ver apellido que la gente vivía sin hoy y sin nada mira hubo una señora ahí que la semana pasada vivió con su hijo y no se arrepiente dio no importancia a eso porque eso antes existía y si lo que existía antes puede haber un escape y existía otro también todo eso existía si aquí en la era de los gobiernos que tenía goles y respeto si una mujer daba luz la mujer de los internos se atinaban todas falleces de esa señora cuando daba luz cuando un hombre iba a ser un cunuco está hablando cuando había orden y respeto ahí van toditos a hacer ayudarse a ese cunuco y todo eso se acabó sí ya se ha incrementado la madre del hombre no está para los únicos que quieren todos los cuatro todos son los políticos no para ellos no para ellos no para ellos no para ellos 25 años una empresa privada y bueno cuando vio a crema que no tiene derecho porque ni que la vela pusieron de 2003 un pobre un pobre diablo que trabajó tanto se le fue la fuerza ahí dejé la juventud y la edad mía ya viene ya un viejo vino un gobierno ahí y empezó a estar con la dios todas que ya trabajaba yo lo cojeron todos la gente que era lo que vivían pidiendo con jarritos salieron mucho y millonarios y eso malvado eso malvado ahora quien vuelve ahí entonces está acabando y quieren tener el padre que se muera del hambre llegaron en chancreta y salieron en chancreta llegaron yo no sé cómo que dios me miraba abajo y si mira y si mira como lo que mandó con la baña de con el navíro y si mira y si mira y si mira si en el gobierno de balaguay un señor que por la energía eléctrica y balaguay ya lo nombró y no lo hace mal que se ven y se ha comiado tienen que sacarlo porque no hizo nada se iba a la luma se iba a la luma que iba a poner más pagones bueno estamos de rafael y empezó a harinear no viene aquí no está yo le voy a callar yo voy a decirle en eso porque esto se ve por mucho a gusto no me llamo papi la carne caime ya usted ha pillado la carne ni ya que no lo aprobó bien o sea que estamos casi comiendo tuve no ve al arroz dejo ahí que se cosa tranquilito despacito que no se preocupe si pero así incluso me comí para de batata que todavía estaba en desayuno que no estaba listo de todo si lo vimos el café ahí donde tibet el mítera que no estaba ahí parece que estaba trabajando si nos vamos por aquí salimos a rancho ambrosio que es el que se mueve y ese es un plato es un plato grande todo lo que tenga está bien es un plato grande si nos vamos por aquí salimos a rancho ambrosio caminando ahí estamos más cerca y tú quieres esperámonos allá en la pista no yo me voy por este lado se coge una hora para llegar a rancho ambrosio por ahí adiós cuanta loma hay que bajar por ahí no es un plato grande sube el loma y baja la cueta de aquí para allá es cómodo de allá para acá es lo difícil de allá para allá es tremendo cuánto 100 libras hay más de 100 plátanos sí pero en uno solo había 50 y pico 52 mire eh porque lo que es más frito hace tostones pero en un solo día en un solo día meterle unos 3 galones de aceite o 4 manteca 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 de que de cerdo pero de aceite de hueco sí y después de hueco también jajaja 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 Carmen ya está sirviendo Ah ¡Yo quiero mucho plato! ¡Yo quiero mucho plato! ¡Jajaja! Yo quiero mucho plato niż a dos Me jajaja Yo soy en prueba por lo que es pobre yo le agarré a ellos yo tengo plato ¡Yo tengo plato! Saiseado, saiseado y saiseado, claro, Carmen, deje que la saisee. Bueno, ya vamos a comer, ya la comida está, pues la comida tuvo rápido, Carmen. Esa comida tuvo rápido, rápido. Bueno, estamos aquí, Carmen, ya está sirviendo. ¿Así para usted? Sí, no me eches mucho arroz, sabes que yo no como mucho arroz. Ay, no, que eso le quisiera servir, ¿eh? No, 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 sabes que yo soy de los homicidios de tierra llano. El saiseo, Carmen, el saiseo, Carmen. Ay, 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 ay. ¿Cómo que no le eches tan daño al saiseo, si es lo bueno? ¿Y después? ¿Eh? No le da... No, a mí no me da nada, está bien ya, Carmen, no se preocupe. No, cuando puede ir, claro, pero... No, cuando puede ir, ponle una cuchara. Vamos a agarrarla, si no hay donde poner. Él le da bien, ¿sí? Está bien ahí. Él le da bien, ese. No, 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 está bien, no se preocupe. ¿Topadito? Ya aquí, ya aquí, ya se hizo lo que se iba a hacer. Ya aquí, ya aquí se hizo lo que se iba a hacer. Ven, ven, claro, ven. Dije que no mucho. Aquí hay que comerse esto que se cocinó. Aquí se... Esto se cocinó para que no nos comamos. Bueno. Carmen, ven a ver. Ay, no. Esto es una pepejía que nos va a dar a nosotros. Pero, doña, ¿de quién es esto? Esa es la de Laro. Pero eso es para dos días, uno comiese eso. Yo no como tanto. Aquí Rafael, ¿no le gusta gente que no coma? Sí. Ay, mi madre. Y si hubiera sido gallina o ni otra gallina aquí, había que comérsela todas porque él no comía. Hoy dijo que iba a comer sin chino. Bueno, carne. Bueno, hecho. Hoy es un plato de mujer. ¿Y esa de quién es? ¿De Rafa? Sí, esa de Rafa. ¿Y la de Canelo? Sí, pero... José también. ¿Llegó el comandante de la K? Usted, yo no soy nadie hoy. Aún usted no es nadie. ¿Usted es el jefe aquí? No es un jefe aquí. ¿Dónde está mi cuchillo? ¿Dónde está? Ah, pero si usted me lo ha hecho, hombre, por la bendiga. Este es un hombre hermoso, con todo el respeto. ¿Vamos a la lección? Un gusto allí. ¿Y los aguacates, Rafael? Sí, pero... Esas son de Carmen. pero cuál del lado carmen pero agarró la cuchara este es el saciado está bueno chuleta le gustó le gustó bueno yo voy a seguir disfrutando este 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 poquito aquí mi gente ahora si tiene compañía completa aguacate ahora ya está rafael jose señor me dieron una vacillita y pero usted como que quiere que se le vaya para los pies rafael dice que hay gente que coma un poco aquí que no venga si era para comer ya me la comí si era para comer ya me la comí entonces que van lento ahí para que nadie la vea más lento pero seguro así la faeta que no dice nada es igual que no come usted sacó con con caño una gotitica hay caño una gotitica ahí está bien echele la de canelo de saiseo de canelo de saiseo de canelo de saiseo ahí canelo tiene grasa ahí en la rosa no no está bien ay dios no parece un avión ahí desapareció de esa área el isoido está para uno no puede verle bien no usted lo vea aquí en la pantalla si aquí en las pantallas rafael vive solito por aquí con papá dios nada más mira se secó esa matita de esta de aquí ay si es gustoso ahora hay una al agua aquí claro que busca digo yo se secó la matita la gola pero que dan a gusto ahí se pica muchísimo si ah esos son de los que pican si si eso pican muchísimo pero que eran gustoso si esos son gustosos pero son de los que que no no son gustosos no esos son montesinos montesinos esos son de los que pican eso han pichado los agios como es que me voy a caer de eso jejeje y me me coa a ellos ja jejeje déjame ver la loma si pero yo me lleve mucho pero mira no es como está todo está lleno que no se me le quede vinagre para la carne de la otra vez que se quedó lo lindo es que rafael no come carne como lo que no se le gano a no es comiendo carne y ¡Chao, chao, chao! Es verdad que se ve eso ¿Qué es? ¡Ay, Ráksky, qué felicidad! ¿A dónde le diría el pajarito? ¿El pajarito no está viendo a usted ahora mismo, eh? La labra se asustó, padre. ¿Qué será aquí con agua? Ya le andaba ahí escondiándolo. Es una labra. ¿Allí? Cuidado, chocan. Ya le está cruzando cerca. Ella lo pica. Se trae un pico bien. No, ella ven esas cosas extrañas. Mira, la mariposa se ve pelota. Con la labra ahí se ve. No se ve por ahí. No al lado. Mira, aquí está. Ah, no, aquí está. Oye, oro, oro verde. Para moltear. No, para moltear. Se está la culebra de noche cuando está en los jardineros. Ah, que se abrigue. Sale abrigado para no coger ese sereno. Para darle la culebra a la gallina. Aparece la culebra grande para acá. Rafael, vamos a ver si le vamos la cagóvana de aquí. ¿Me va a tirar la cagóvana? Tírele. Yo estoy viendo, creo que estoy viendo parte de la cagóvana ya para allá. Ya no viste esa casa para allá. Está tirando de hecho para la cagóvana. Yo creo que estoy viendo la cagóvana. Venga a ver el canelo. El canelo está por allí. Ah, ok. Ay, mira, una casa allá abajo. ¿De quién será eso? Se bajó para allá. Bajando la cagóvana allá. Mira ahí. Ahí es esa gente allá. Yo creo que esta es la casa del hermano suyo. Venga a ver. ¿Cómo que se llama esta zona? Yo lo tiré para allá. Mira una casa ahí. No sé qué casa es esa. La búscara. Es como en la ladera allá que nosotros caminamos. Llegando para allá para donde la mamá suya. Así ve la ciquita de Maitín. ¿Y el pajarito? Estaba para allá. ¿Estás viendo la ciquita de Maitín allá? Puede que está para allá abajo. Ay, Dios mío. Y no es el hogar. Venga, me inocida. Ese sí. Ese no es el hogar. Ese no. Ay, Dios mío. Que cada cadilla no recoge tampoco. No, no coge cadilla. Si alguien me echa más, me salen a agarrar. Eso está alto, alto, alto. Hay poca señal. La loma me tumbó la señal. Ahí hay un celular, hermano. La loma me tumbó la señal. ¿La loma? Sí. ¿La de este lado o de aquel lado? La de este, la de esa de ahí. Sí, bien, entonces. Ay, yo lo voy a mandar por aquí, entonces. ¿Esa no es la casa de mi papá de José Luis? ¿De Llan? ¿Y lo puede traer así, aunque no tenga la señal? La casa de José Luis, a ver aquí. No, porque él no, él no siguió, pues. Verá, Yari. Ah, pero este es mío, yo lo llamo a mí. Deja decir, pues, seguir más cerca de la casa. Ahí, 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 ahí. De la loma allá, la pelada, donde se tapan los chicos. Sí. Oye, bro. No. El pajarito está haciendo su trabajo, mirando bajo allá. Sí. Y por el aire eso es un paso, no, está muy alto. Ahí. Ellos no lo van a escuchar, de donde le estás. Los chinos y esa sabana, man en esa sabana, acá está de... Los americanos lo inventaron para estar espiando a la gente. Y ya no lo creen. Sí, no van a pasar. Es que después de... Ahí vas a señar. La señal es la que tiene con el control. Si usted cree que se cree en el hombre, porque... Sí, no es buena rara como que se cree en la señal. El hombre, Dios lo creó al hombre. Pero claro, ¿cómo estaba así que no cree en el hombre? Porque el hombre lo rendió. No, mira, mi esposo le pagó en el hombre. Los que usted no cree en el hombre para esa evasión, pero sí que cree que existe, porque somos hombres. Como usted no cree en el hombre, no se monte en el avión, porque se lo hizo el hombre. No se monte en un barco. Así es. Porque usted cree que... ¿Qué pasa en un país? Si usted nada más brazos no va a pasar por ahí. Si Canelo conoce lo de él. Claro, ¿sí? ¿Quién va a pasar por ahí? ¿Por dónde estamos? ¿Abraceando? Sí. Bueno, ya este me lo ha pasado por de un país a otro. Yo creo que sé por dónde que estamos. De aquí a Rusia. Bueno, de aquí a ti. Te va abraciando. No, hombre, es aquí. No, no, no. El río masacre. No, yo voy a recoger ahorita más. ¿Hala? Sí, adiós, pero ¿ustedes no creen que yo voy a recoger más? Mire, mire. Dicen que el dinero es como escadillo, que a cualquier se le pega por ahí. Sí, pero a mí nada más me pega escadillo. Allá vi, creo que vi el cunuco de Rafael. ¿Ya? Creo que sí. Esta es la casa de Rafael, aquí. No, no se acuerda. Buenas pelos, la hija, chacha, no. Vean la vi, Canelo. Es una niña blanquita, así, por el estilo de lo que sé. No pensé que ya tenía una niña, que la niña estaba aquí ya para hacer blanquita. Yo estoy pedido, hijo, ahora mismo. Esta es la casa de Rafael, y viene derechito a la casa, Canelo. Derechito, lo que pasa es que las matas, no dejan que se vea la casa. O lo que están metidos allá. No. Está súper besando esas áreas. Ya estamos llegando aquí. Mire la casa de Rafael, ahí. Sí, ya viene por ahí. Es que está por ahí, se coñe y se para. Y tú, ¿cómo que se para? Entonces, es que te continúe por ahí, pues... Vea la casa de Rafael, ahí viene el taco. Vea ahí. Parece un pajarito. Oye. No, lo verdad, está guay eso usted. Es increíble. Y ya llegó. Es ahí que hay que mandar guay el pie. Acerca de... ¿Usted quiere contacto con una persona? Con el señor que era el jefe de mí. ¿Cómo se llamaba? Rafael Napoleón Fernández. En Santo Domingo. Era gerente del personal de la empresa que yo trabajaba, Fibro Dominicana. Y yo he pedido la comunicación. Yo quisiera comunicarme con ese personal. Porque para mí, después de Dios, ese era el Dios mío. Veinticin... 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 En ese empresa duró veinticinco años. No, si Rafael... Rafael, ¿qué se llamaba? Rafael Napoleón Fernández. Cualquier cosa que me tire a mi número. Ahí, 809... 993... 5093. Si ahí ve el video, me va a tirar. 809... ¡Quién a Dios! 993... 5093. Y ahí... Espero que papá Dios... Me ponga ese señor. Porque quiero ver... Ni que él sea... Si ya tiene una vaca, le regalo una. Vamos a ver si Rafael... O un familiar de él ve el video... Lo contacta de una vez. Él es de los puñales de Santiago. De los finales de Santiago. De puñales, por ahí. Pero él tiene la capital. Yo pedí el contacto con él. Ya. Está bien. Ese mensaje va a llegar. ¿Usted va a ver? Ya, de parte de Almonte Almonte. Lo hacía... Porque Rafael casi a mí nadie me conocía. Almonte Almonte. Entonces, Rafael... Él se llamaba... Se llamaba... Y él no viajaba. Él... Algo a hacer puñales por el empresa. Mira, muestra. ¿Para qué yo he hecho mentiras? ¿Se les maduran los plátanos? Ay, yo... Lo que yo le tenía a ustedes... Se iban madurando. No, nada más no fue eso, no. Nada más no fue eso, mamá. ¿Se maduran varios? Eran varios, exactamente. Digo, caramba, yo... Mira. Después yo voy a plátano. ¿Sigue en la mano? No hay que llevarlo en la mano eso. Sí, porque se perruche. Hay que llevarlo en la mano. Se perruche. Déjame llevarlo con los aguacates allí, para que no se perruche. Mira, mira lo que... Que tan le convene que tú dejas a tu casa, lo metas a la alcance. Déjame ponerlo con los aguacates. Mira, aquí también, para allá hay como cinco o seis noches. No, pero ya es un buen a cuantas. Mira, acá a ustedes. Mire, pues si le falta cualquier cosita de lo que... No, mire, caramba. Le falta cualquier cosita, que yo no voy hasta aquí. Esta área para acá. ¿Eh? ¿Te gusta? Sí, muy bonito. Esto está bonito. Y de noche tiene que romper puro río a buscar jaiba. ¿De noche? ¿A buscar qué? Jaiba. Mire, yo la única cueva que he andado es la de los ratones matándolos. Yo nunca he agarraba jaiba. Yo iba a haber metido la mano en una cueva y me tuve mucho un derma. Nunca he metido la mano en una cueva. No, yo no sé agarrar jaiba. Yo sí la agarro, sé que agarrarla. Yo agarré, yo agarré mucho cangrejo. La jaiba hay que tener un chico más de cuidado pero se agarran. El cangrejo sale, no sé. La jaiba a veces hay que meter la mano. El cangrejo es bravo. Nosotros vamos a ir subiendo. Tenemos una tarea ahí que lleva esos tres saquitos. Camilo. ¿Eh? Que no se pide. De mañana para adelante tenemos calma. No se me va a hacer. Yo tengo por ahí. Gracias, bueno, pero... Mira. ¿Eh? ¿Eh? Vamos a dividirlo en dos. ¿Tú lo llevas a lado? No, no, no. El saco pesa mucho. ¿Adiós, hombre, está? ¿Usted cree que yo no le doy mucho? ¡Comandante Rafael! Oye. ¿Paco Rabanne? ¿Paco Rabanne? ¿O 20 años de la limpa ya o no? Ya, ya lo sé. Está bien. Que papá yo me lo cuide. Ya usted sabe. Dios me lo bendiga. Amén. Que me cuida ahí. Y muchas gracias. Ese es mi otro chín de agua ahí para recaigar después, si acaso. Cuidado con el chín, ya. No bote tanta agua. Aquí el agua se me bote nada. Y no vale porque Dios no la tiene. Muchas gracias, comandante. Que le vaya bien todo, bien para allá. Amén, amén. Esa es tan negra. Esa es tan negra. Sí, pero esa es tan negra. Esa es tan negra. Esa es la naranja, es la naranja, es la naranja. Y aquí se le piden a Rafael. No sé qué está en el suelo, no sé. Aquí sí a 20 me la venden en el coelmán. Ah, imagínese. La cosa llega allí. Esa es el coche, no importa que no tenga nada. Comandante José. Caramba, estamos aquí. Ay, ay, ay. Mirad que el palo está medio barato. La vaca. La vaca. Cuidado, cuidado José ¿Quieres ayuda? No Con un paro que le iba a tumbar ahí Sí ¡Vamos! Tengo dos manos para agarrar a mí ¿Cómo que encontraron la guinea? Con los huevines La que salieron cantando ahora mismo ¡Guau! ¡Qué belleza! Tiene 5, 10, 15, 17 ¿Cuánto que tiene? 17 No, está bien, está bien Está bien, no se preocupe, muchas gracias En la mano, yo creo porque no hay funda Coge, coge ahí No le puedo quitar y mirar No se le deja con el campo ¿Qué fue lo que encontraron? Huevo de guinea La guinea que salían ahora cantando El cacarón deja duro Sí No es fácil Ya, ¿por qué quieres aire? Sí, ya que... Y ahora sí Eso es lo de Rafael llega hasta aquí Jajaja ¿De acuerdo? Jajaja ¿Ahora hay encendido para arriba o se paró? Hasta aquí a Kedral Mira aquel chacito allá abajo, Carmen Sí Necesito mi ayudita, Canelo ¿Yo estoy en forma? Está bien, está bien ¿Ya por lo consiguen? Oye, está aquí me echando Vamos a dejar uno cuando Seguí, se me guste Me va a caer de calza Acá ya apretá ¿Eh? Acá ya apretá Es que se saca y ya apretá No, bueno, ya está Está cómoda de llevar Está larga, papá Sí, no, y desequilibra el peso Usted no caiga donde es blandito ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que yo no le caigo donde es blandito José, vio el otro video, José Ay, cómo no De todas partes la pregunta era Desde que empezamos Que bajaban De todas partes Ahí en el chongo Lo vien Desde que nosotros empezamos a decir Ah, te andabas hasta en el chaco Si, metí usted ahí Sí Pero cuando mandan el dron para allá Desde eso no está Desde ahí no comenzamos Que alugramos el camucho Para bajar de su vida Me dijo, oh, compadre Y el último que sí es Sí Y el último que sí es Me pone el cabo No está Y el último que sí es Carmen ¿Qué es usted, mi amor? Bien, gracias a Dios Bien, entre para acá Lo que empiezo Está bien Entra, entra ¿Qué es el jefe? Hola, hola ¿Y usted? Estamos bien ¿Qué se cuenta? Estamos bien Entra para acá yendo Déjame terminar su billeto aquí Déjame abrirle aquí Este muchacho Sí Sí Continuemos a llevar el cuadrado Doña, ayúte Adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias.